de la república, Luis Rodolfo Abinader, estuvo hoy en el municipio Miches, provincia El Seibo, inaugurando el muelle de esa comunidad. Una obra que fue iniciada en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Dice que el presidente Luis Abinader inauguró este viernes el muelle turístico en Miches, que constituye un nuevo atractivo y una oferta complementaria para el desarrollo del ecoturismo en la región este del país. La obra que se inició en la gestión de Francisco Javier García cuando fue ministro de turismo en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, tuvo un costo superior a los 52 millones de pesos y servirá para el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, lo que constituye una propuesta al desarrollo turístico que tanto requería esa comunidad. El muelle turístico, hecho en madera, con pilotes de hormigón encamisados en moldes PVC a cuatro metros de profundidad, permitirá la explotación planificada y sostenible de los recursos marino costeros de la zona a través de excursiones organizadas por proveedores turísticos autorizados. Al entregar el importante proyecto, el ministro de turismo, David Collado, reafirmó su compromiso con la reactivación del turismo en todos los puntos de la geografía nacional. El funcionario aseguró que ese proyecto constituye el despegue definitivo del ecoturismo en Miches como una fuente generadora de riquezas y empleos para los habitantes de la zona. El muelle turístico de Miches será administrado por un patronato que gestionará todo lo relativo a su operación y todas las actividades que allí se generen de manera directa o indirecta. Además de Collado, acompañaron al presidente Abinader, la alcaldesa de Miches, María Mercedes Cabrera, así como otros funcionarios gubernamentales y personalidades ligadas al sector turístico de la República Dominicana. Pero además, el presidente Luis Abinader aprovechó para encabezar el primer palazo para construir dos nuevos hoteles en Miches. De manera que ha llegado el desarrollo al municipio Miches. Por fin, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes el primer palazo para la construcción de los hoteles Temptaction Miches Resort y Temptaction Grand Miches Resort e invitó a los inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en el país asegurándoles que este es el mejor momento para hacerlo. El primer mandatario dijo a los futuros inversionistas que estén completamente seguros de que van a encontrar un gobierno que apoyará sus inversiones con total transparencia, claridad y obras de infraestructura. Abinader dijo que el gobierno dará prioridad a las inversiones que promuevan la generación de empleos bajo el programa burocracia cero y gobierno eficiente. Los hoteles a construirse en Miches, provincia del Ceibo, vienen de la mano del grupo mexicano Original Group Temptaction Miches Resort y contará con 382 suites, mientras que Temptaction Miches Resort tendrá 114 suites para un total de 496 nuevas habitaciones. La construcción de los dos nuevos hoteles se levantará a un costo de 120 millones de dólares y tienen previsto abrir sus puertas para el verano del año 2022 y operarán bajo la modalidad todo incluido con siete restaurantes, ocho bares, dos piscinas y un gimnasio. Ambas propiedades generarán cerca de 1200 empleos directos impactando positivamente a los habitantes de Miches e impulsando el desarrollo y potencial turístico de la zona. Serán construidas además por empresas dominicanas. El presidente Abinader enfatizó también la importancia del sector turismo para normalizar la economía indicando que de continuar la cooperación entre el gobierno y el sector privado, esa normalización se podría alcanzar en los próximos 10 meses. Ahí está el presidente Luis Abinader conjuntamente con otros funcionarios de su gobierno y empresarios turísticos dejando formalmente iniciados los trabajos de construcción de dos modernos hoteles turísticos en el municipio Miches provincia El Ceibo. En otro orden